1, 2, 3, 4 Esta mañana muy tempranito Cuando me iba a trabajar Sentí mi puerta Alguien llamaba a esa hora ¿Quién me volvió a buscar? El del corteiro que me traía Un telegrabas muy especial Y tembloroso dentro del miedo Lo fui abriendo y lo pude comprobar Un telegrama de despido Que me decía que no fuera a trabajar Que me dejaba sin presente y sin futuro A mi familia sin un mundo sin invitar Un telegrama de despido Y como un niño me puse a llorar Como si fuera un desperdicio y un trato viejo Así me echaban a la calle sin tocar Y no te ganas, no te ganas Para las chicas de San Ignacio ¿Cómo les va? ¿A qué le importa mi sufrimiento? Sin estadística solo soy uno más ¿Cómo le explico a mi familia? Que esa mañana pueda faltar el pan Son 20 años, casi una vida Que a esta patita le regalé Y no paré, ni nada cuento Así lo dice este pedazo de papá Un telegrama de despido Que me decía que no fuera a trabajar Que me dejaba sin presente y sin futuro A mi familia sin orgullo y dignidad Un telegrama de despido Y como un niño me puse a llorar Como si fuera un desperdicio y un trato viejo Así me echaban a la calle sin lugar Paralelo, el diablo patú Tú me confesas Cuando tu piel está fundida con mi piel Tú me confesas Porque tu amor es la medida de mi amor Pero después Cuando termino cremos sol Tú me confesas Porque hacer el amor no es suficiente No es suficiente No es suficiente Necesito para darte alegría Caminar por la vida de tus manos Y yo quiero que te pucas a tu lado Y vivir en lo bueno y en lo malo Porque tú me confesas Por la noche Por la noche De que así hay mil amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque al ver el amor no es suficiente 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 Y yo quiero que te pucas a tu lado Tú me convences, porque tu amor es la medida de mi amor Pero después, cuando termino el fin de sol No me convences, porque hacerlo el amor no es suficiente No es suficiente, no es suficiente Necesito palabras de alegría Por la vida de tus manos Y yo quiero intentar a tu lado Y vivir que lo vuelva bien o malo Porque tú me convences por la noche De que así hay mil amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque eres el amor No es suficiente, no, no es suficiente No es suficiente, no es suficiente Necesito palabras de alegría De lladera para Mauricio y Juancito La gente del instituto ¿Vamos a bailar? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! Música Señor juez, hoy estamos frente a gente Quiero hablarle directamente, soy el hombre Al que usted va a condenar Señor juez, no preciso mucho tiempo Solo escúchame un momento simplemente Como un hombre quiero hablar Señor juez He traído a mi car, ya me la he puesto No se aplica Para que me quiera ver Señor juez Aquí tiene mi princesa Que no haría yo por ella Para que me quiera ver Y saber, señor juez Que no es porque deseo Que ese patio que no tenga Me pudieran conocer Señor juez Señor juez, hoy estamos frente a gente Quiero hablarle directamente, soy el hombre Al que usted va a condenar Señor juez, no preciso mucho tiempo Solo escúchame un momento simplemente Con un hombre quiero hablar Señor juez, señor juez Señor juez, hoy estamos frente a gente Señor juez, hoy estamos frente a gente Que robé Que robé porque deseo Que ese patio aquí con reglas Me pudieran conocer Ahora bien Señor juez Puede hacer lo que usted quiera Pero de cualquier manera No me importa No me importa si robé Una peluca Vamos, vamos, vamos Chirito, querido, fuerza Pedrito Pedrito Guillaume La jefa de Chiflau Posa Ignacio Posa Ignacio Posa Ignacio ¿No sabes lo que ves? Tener de andar así Robándote los momentos Cansándome de te voy a ir R性al Y se te quema Dándote todo a mí Tampato 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 No puedes sonreír, ganándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tienes valor? Decirle que nos debemos Dejar libre al corazón Yo te quiero Entré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Entré que conformarte Por lo que yo te quiero, amor He terminado aquí Para mi amiga Gabón Vamos, vamos Y Pablito Y aquí tú y yo Sabemos que te invito Al juego de la mentira Y aquí como dije Morirá a mi tinta vez Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero, amor He terminado aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor He terminado aquí Y aquí tú y yo te quiero, amor ¡Huyé! ¡Huyé que te mata! ¡Huyé que te mata! Para el Grequito Estación Flores Opegolpeada, opegolpeada No sirve de nada, que sigas casada Mujer marijana, mujer marijana No te sometan, son tus hijos desviados Mujer marijana, mujer de la mano Mujer recibe, que no vale nada Mujer perdida, mujer de la mano No es bueno que sigas con la boca cerrada El dedo, el dedo, el dedo, el dedo El dedo, el dedo, el dedo, el dedo Él podía abrir, que siquiera la puerta No podía abrir, ni la palcada Y no sabes por qué, te quedo una troncada O salvo y te sojure, que estás matizada Por la que no soy tu hija, que esa cara danzada Que estás herida, con ese viento Que estamos bien, si la mata lo sientes Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada, que sigas casada Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada, que sigas casada Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada, que sigas casada Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada, que sigas casada Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada, que sigas casada Mujer guardada, mujer maltratada No sirve de nada, que sigas casada No sirve de nada, que sigas casada O salvo y te sojure, que estás matizada Para que no soy tu hija, para que no soy tu hija, que sigas casada Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada, que sigas casada Y las palmas arriba de los hinchas de talleres Y si hay alguno en sala, ¿dónde están? Fuerza Matadores Bien, bien, bien Son muchos Y para los piratas Soy ser este Y para los hinchas de institutos Fuerza Gloria Gloria querida Los hinchas del racing también Vamos de Nueva Italia ¡Gracias! Ese Adición Como una flecha busca el centro Como el sol busca el amanecer Como un pájaro perdido busca su nido Fue de fría un secreto Como una flecha busca el papel Cuando mi cuerpo siempre frío Busca tu amigo Si, te muestro y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento, si, te digo Que no pienso nada en ti Si, por eso no te olvido Te quiero dentro mío No tengo que animarte y no puedo ya salir No me queda más que dejarte Para mi amigo Miguel Vidore de Buenos Aires Para Juadisito, para Nafi, para Loro Gracias por venir hermano Qué placer Orija Sí Como una flecha busca el centro Colombia, Colombia Como el sol busca el amanecer Cuando mi cuerpo siempre frío Frío Busca tu abrigo Si, te muestro y voy por ti Primero de mayo Tus sueños ya son míos Te miento, si, te digo Que no pienso nada en batallos Pico Zampala Si, por eso no te olvido Te llevo dentro hundido Tus besos me han mentido Y no puedo ya salir No me queda más que la barrio Patricia Este tema lo dedico para mi amigo José López Mi amigo, mi hermano Josecito Y su amiga Marie Me pone nervioso Buscado enamorarme Se sienta de frente Encepeisin las piernas Si no quieres julearme, no quiero perder la rea No sé qué me pasa, no quiero la vida Mejor me levanto y vuelvo a mi casa Pero, pero ella es tan bella, tan bella manzana Quiero que durvármela y durvármela Atrevida mujer, atrevida No juegues conmigo excitando No quisiera tenerte enseñarte Que soy un infierno de amor en la cama Atrevida mujer, atrevida No siento cansancio cuando estoy amando a la minera querida Y puedes morir de ama en mi cuerpo Soñando, soñando Atrevida Para el jefe de la banda De la banda y la fuerza aérea militar que hoy día estuve con el jefe No quiere entenderme No quiere alejarse Me sigue hasta la uva, me toma las manos Y quiere besarme Que eres tan bella, tan bella manzana Que Dios me atormenta Que Dios me atormenta Y me atormenta Y me atormenta Vámona Atrevida mujer, atrevida No juegues conmigo excitando mis ganas No quisiera tenerte enseñarte que soy un infierno de amor en mucho y otro Atrevida mujer, atrevida Yo siento cansancio cuando estoy amando Y puede morir Que haga mi cuerpo soñando Soñando Para mi amigo Abel de Tucumán Para el petis a David y su papá Atrevida mujer, atrevida No juegues conmigo excitando Mis ganas Yo quisiera quererte enseñarte Estallo de infierno, de amor En la cama para con boca Hola, aplauso La mujer atrevida Yo siento cansancio cuando estoy amando Buenos Aires, para el chino Día Páez Para Miguelito Soñando Soñando Vamos Vamos Bueno, bueno Eso Atrevida Atrevida Buenísimo, ¿y estamos? Buenas noches para todos ustedes, bienvenidos a la noche del Lo... Ah, muy bien. Continuamos, seguimos en la noche de la Misa Jiménez, esto sigue. Para todos los chicos, ahí presenten la Madrid. La Madrid. Para Guille Moreno de Villarribal, un beso grande. Desnudo en la habitación, con furia como un león, mi sangre empieza a correr, te atrapo, te quiero comer. Y tú, te vuelves loca otra vez. Despacio, la frente exterior, se cae sobre tu pez. Afuera, la julia no ve, ni sabía que va suceder. Y tú, te apuesto sobre tu pez. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. No podré. Ven, ven, ven. No sirve el otro. Ven, ven, ven. Saboreo tu cuerpo y el sol se pone rojo, rojo. Ven, ven, ven. Me transformo a Lima en comunión. Ven, ven, ven. Por ti. José Ignacio Díaz, para Axel, Vito, San Pablo. Cuatro veces me dijiste que era el hombre de tu vida Y que cuando estaba en Dios, si mi amor te consumía ¿Quién podría imaginar que me estabas engañando? Y que cada noche al de conmigo, otro te estabas pegando Al juraba serás mía, la embustera, la embustera Bueno, bueno, que fue mentira Toma huevo, ya no quiero hablar contigo Ay, me jurabas que eras mía Ahora veo que fue mentira Fuerza, vamos, ya no quiero hablar contigo Para Pevete comercial, para el flaco Ariel, para Lucas Con su blanco vestido lo esperaba en la iglesia Él le dijo esa tarde de ver de noche y media Sin embargo ese lugar regresó para verlo Se quedó en el escalón como el loro perdida No ocupo mucho tiempo, no voy a encontrar Me he casado, me he casado, me dijo, pertenezco a otro amor Contigo, con ternudo lo hagas solo seis años Contesto, no me importa, desde hoy seré tu amante Como un recoctisano, con su amor lo he moretado El amor nuevamente, noche a noche salió Poseía su cuerpo con debilidad y pasión Y hechistado en su cuerpo de su hogar su olvido Esta deuda atrasada es al fin ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y muy solo quedó ¿Qué pasó? Y muy solo quedó La gente de Colombia Para los colombianos, los cafeteros Él le exige su fidelidad Y la tiene controlada Ella piensa que es natural Porque está muy enamorada La cartera me registró Le encontró una fotografía Una llave y una dirección Quedó amargada como sufría Y llora por él Sufrirá por él Música Seguir siendo aquel Seguir su papel El diente de él Tanto el tiempo y el tiempo Ella es Ella es Ella es Ella es Soquete Ella es Porque a pesar de todo Seguir siendo aquel De nuevo Ella es Ella es Sigue siendo aquel Sigue siendo aquel La fiesta ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se enganchó total de hielo La fiesta puso un canto libre Con la sol y mi inspiración Con una corda enamorada Nos damos por todo el salón Era una pieza para dos Era la pieza del amor Era una pieza para dos Era la pieza del amor Era una pieza para dos Era la pieza del amor Era una pieza para dos Era la pieza del amor Me regalaste a tus brazos Sigue siendo Era una pieza para dos Mira la pieza del amor, era una pieza para dos Mira la pieza del amor, era una pieza para dos Mira la pieza del amor La pieza se me estaba sola, el corazón se me apagó La melisa estaba sola, y con tres guasos se fiestó Mira la pieza del amor, era una pieza para dos Mira la pieza del amor, era una pieza para dos Mira la pieza del amor, era una pieza para dos Mira la pieza del amor Villabela, Carlos Paz, Cava, Colonia Lola, Miguel Nailón Fede, centro, para Cañita, Chino Ricky, para la señora de Neapol, para la señora Jaime Tanto tiempo después de 28 bailes las vuelvo a ver Patricio Hola señora, para la tía, para Alejo Para Alejo que pronto se casa en diciembre Hay casamiento ahí en por Valle Müller Hoy que en mis ojos pegué y ya te contentas Tanto tiempo te busqué y al fin te encontré Doy gracias a la vida que nos ilumina Quiero saber si olvidar en estos bellos momentos Quiero saber si vivió nuestro amor Si no murió, si no lo llevas adentro Si no lo llevas adentro En mi mente siempre estás No te puedo olvidar Nunca es tarde para empezar Mi amor, yo te quiero Nunca es tarde para empezar Mi amor, yo te quiero ¡Vive,ive, vive, vive! Mi amor, yo te quiero ¡Vive! ¡Vive, vive! Música 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 ¡Dime! 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 ¡Baila! ¡Vamos con huevo! ¡Vamos! 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 ¡Te extraña! ¡Eh! ¡Te extraña! ¡Te extraña! Mis brazos te buscan Mi cuerpo te reclama Mi boca sedienta ¿Qué quiere? ¡Manos inquietas! ¡Aventurera! 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 Mi boca se dienta, mi grito agua fresca Ninguna sin piedras, de que la tierra Ojalá tu belleza Oh 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 Aventurea Tu lista del amor, y luego de placer, te marcas con cualquiera Aventurea A ti me acostumbre, al fuego de tu piel, y se te lo rodea Aventurea Que te haces el amor, y luego te enamorás, el día que tú quieres Que aunque nunca te logre enamorar, quiero tener tu amor Sabrás que aventuré Aventurea Que me haces el amor, y luego de placer, te marcas con cualquiera Aventurea A ti me acostumbre, al fuego de tu piel, y se te lo rodea Aventurea Con la lista del amor, te paso mil culiaras, el día que tú quieras Aventurea Con la lista del amor, y luego de placer, te marcas con cualquiera Aventurea 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 Gato Gato Aventurea En San Ignacio Le dice mi gato A las enfermeras Di детям Las enfermeras, mi amiga de San Ignacio. ¡Lole! ¡Colonial Lola! ¡Colonial Lola! ¿Por qué? ¡Colonial Lola! ¡Colonial Lola! Oh, 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 oh! Gato, 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 gato me dicen el gato pelado. Gato, 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 gato me dicen el gato. No me dice mi gato, porque me gustan las gatas Con la cintura de vieja y un cuacito de pantera Con la minispada corta y las piernas inmarcadas A mí me gustan las gatas, las gatas pero bien drogas Gato, 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 me dice mi gato Gato, 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 me dice mi gato La gente que amo Fav, Lidia, Adela, Juan, Mauricio, Estación Flores, Alegrino Y vamos que seguimos, vamos, que seguimos, vamos, que seguimos ¡Vamos, going, going! ¡Juancito! ¡Vaina, vaina! ¡Abozadora! ¡Abozadora! ¡Te la estoy pidiendo, eh! ¿Quieres mirar? ¡La estoy pidiendo, la estoy pidiendo, eh! ¡Baila, baila! ¡Abozadora! 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 Ahora quieres que vuelva contigo, pero es que yo no quiero estar conmigo, pero es que yo no quiero estar conmigo. ¡Abozadora! 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 ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 La mujer que quise me dejó y se fue La mujer que quise Me dejó y se fue Ahora ella quiere Y ahora ella ¿Qué le golpe? No, no guachas, no Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 A la Ferti, mi amiga, la rubia Este tema se lo dedico a mi amor Ahora el amor de mi vida, mi esposa Eliana, para vos Con todo mi amor Para vos Esta canción De punta a punta, para vos No, 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 no Ayúdenme a cantarla, ayúdenme a ustedes Vamos, vamos, vamos No, 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 no Quiero divorciarme Suena no me quiere Que soy un desgraciado Pobre de mi Vamos Ya no me quiere Ya no me quiere No se... Señor ¿Qué están pidiendo ustedes? ¿Qué están pidiendo ustedes? El chino Villaparte Guillon Carlos Paz La Madrid Ay, quiero divorciarme Para descansar La vida de casado Ya me está cansado Mi sobrero no me quiere Mi cuñado tampoco Que soy un hijo de puta Fomenta la gente Pobre de mi Pobre de mi Ay, con mis sueños La juana esposa José Ya no me quiere ¿Qué hago? La sé qué hacer Señor abogado ¿Qué quieren ustedes? Quiero divorciarme Que lo suplica Cuando era solterito quería casarme Y ahora casarito, quiero divorciarme Para descansar ¿Cuándo era solterito? Que lo suplica Pero divorciarme Y ahora casarito Quiero divorciarme Para descansar Y ahora casarito Quiero divorciarme Y ahora casadito quiero divorciarme ¿Qué te quería, la pausa? 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 Y eso, para mi amigo, el jugo Amor, seamos hoy, con voluntad, con dulce Mañana siguen tomando un asazo, pero ustedes no podamos Porque, cuando quiero pensar, es que si no me va Haceme una recarga ahí No, no te dejo bien mal, por fin me muero ¡Dani! Esto, es un tonel, no es que sea cobarde No, no, no perdamos el día Venir, intentemos vivir ¿Quién sabe si mañana, esto pueda seguir? Quiero venir, como quiero dormir Aunque sea un instante, te quiero sentir Quiero venir, con tus brazos abiertos No pensemos en nada, vivamos el momento Quiero venir, con tus brazos abiertos No pensemos en nada, vivamos el momento Colonia Lola, para el Flaco, y Polito Yuriboye Villa de la Juanchito, para Marco, José Ignacio Díaz Las Flores, de Pablo, Pablito, Pablo Villanaylon La gente espújola Díaz La gente espújola Díaz Diunión Carlos Fá, para mi amigo Guillaume Para Pedrito Para el... Loro Para el... Amor Se amas hoy, está bien Loli, así Mañana, mejor no, no, no voy a hablar así Porque no quiero pensar De que exista una realidad Cuando te dejo de amar, por ti me muero Esto es un tormento Para que se acoparece Ven, perdamos el tiempo Vamos, ayúdenme, vamos Vení, vamos, fuerza Vivir Quién sabe si Mayada Esto pueda Vení Vení Con vos quiero Aunque sea un instante Vuelvo, vamos Vení Sin nada Vivamos el momento Pero vení Con tus brazos Vivamos el momento Con tu lugar todo tu cuerpo En esas sábanas blancas Sientes un cigarrillo Impaciente Me esperas en la cama El momento ha servado Tu siente en ti Una samba Como me queman tus besos Ay, como me arañas De espalda Que el corazón se acelera Que el corazón se acelera Nosotros estamos mojadas Yo voy de viaje En tu cuarta Sentimos ganes Culearnos Para ser el amor Para ser el amor Entregase cuerpo y alma Has aprendido en la vida Si pierdas, si pierdas, si ganas Soy el hombre Que tú amas Para ser el amor Tú has conquistado mi vida Por eso quiero decirte Querida Aquí estoy yo Quien te ama Te quiero Te quiero Mentira Te quiero Te quiero Mentira Ay, cuánto te quiero Johnny, Patricia Nuevamente tú me besas Acariciando mi piel Murmuras una lágrima Y ahora te sientes Tu cara El corazón se acelera Todos estamos mojadas Yo voy entrando en tu cuerpo Seguimos ganas de amarnos Para ser el amor Te entregas cuerpo y alma Has aprendido en la vida Si pierdas, si pierdas, si ganas Soy el hombre Que tú amas Para ser el amor Por amor Tú has conquistado mi vida Por eso quiero decirte Querida Aquí estoy yo Que te amo Te quiero Te quiero Mi vida Te quiero Te quiero Mi vida Ay, cuánto te quiero Para mi vida Para mi amigo Para mi amigo Loli De la Madrid Chinito Te quiero Cristian Chislau Te quiero Te quiero ¡Sóquete! ¿Qué pasó con mi rebeldía? Me quedé todo el día esperándote Ya me ensayo una protesta ¡Esta quema el sol de la sien! Esperándote Yo nací en un camino Mi corazón de herida Esperándote ¿Quién puede marchar en este juego? Es un candero de ajedrez Vuelvo la regla que ha quemado Ya acabó el tiempo Llega tarde Lo perdí, lo perdí Sabe bien, sabe bien Esperarte no me hace bien Lo perdí, lo perdí Sé muy bien, sé muy bien ¿Qué vas a acostarme otra vez? Un café que nunca termina Mi corazón de herido Esperándote ¿Quién puede marchar en este juego? ¿Quién puede marchar en este juego? Es un candero de ajedrez Vuelvo la regla que ha quemado Ya acabó el tiempo Lo perdí, lo perdí Lo perdí, lo perdí Sabe bien, sabe bien Esperarte no me hace bien Lo perdí, lo perdí Sé muy bien, sé muy bien ¿Qué vas a acostarme otra vez? Para el porteñito Para el porteñito mi amigo Porteño querido Un besazo hermano Lo perdí, lo perdí Sabe bien, sabe bien Esperarte no me hace bien Para el porteñito No perdí, lo perdí Sé muy bien, sé muy bien ¿Qué vas a acostarme otra vez? Para el porteñito 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 ¿Quién puede más en este juego? ¿Quién puede más en este juego? ¿Es un candero que ajedrez? Un candero de ajedrez Nuevo la regla para quemarle Se acabó el tiempo Se queda hasta el dolor No perdí, lo perdí Sabe bien, sabe bien Que esperarte no me hace bien No perdí, lo perdí ¿Qué pasa? Para Javi, el bajo cordón, dice su señora, y Chetanier y la flaca, sigue Libertador, Maldonado, San Vicente, para el Colorado, para Yoyo, mi hijo mayor, Nachi. Paola. Tú me dejaste una huella que no puedo borrar, 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 borrar. Dentro de mí siento tu dulce boca que me vuelve a besar. ¡Eso! 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 Cleanlo y spraying 경en seeds and interesantes de la variedad des Collins cabros ofrece la Gracias. Gracias. Vamos a terminar a las tres y cuarto, tres veinte. Vamos a llegar a un poco de tiempo más. Y de acá me voy a tocar a Valle de la Madrid. De acá me voy a cantar a Valle de la Madrid. Me llevan, me secuestran a cantar a Valle de la Madrid. Hasta la... Apuntes, pistola. Hay que seguir, eh. Fuerza. O sea que de acá me voy a cantar ya a Valle de la Madrid. Papá, que estado, eh. No sé cómo llegaré, pero a cómo vamos a cantar. Yo le voy a decir cuando entre a Valle de la Madrid. ¡Hola! 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 Nos saluda Dios por las mañanas. ¡Hola! Se dicen lo que sea. Y abrir los ojos se vuelve magia. ¡Hola! ¡Hola La palabra clave de la gente! De la arrepentida, felizmente y de que siempre es más querido. Hola, mi amor, hola, querido, hola, buen día, buen día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, mi amor, hola, querida, hola, buen día Hola, para los chicos de barrio Güemes, 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 Güemes Para el Morocho y sus amigos Hola, mi amor, hola, buen día Hola, mi amor, hola, buen día Hola, mi amor, hola, buen día Te encuentro casual de dos amigos Uno que ya está comprometida Y el otro dice, mejor olvidar Hola, ¿cómo estás? Quiero hablar Tomemos juntos un café Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, mi amor Hola, querida, hola, buen día Buen día Hola, ¿cómo estás? Quiero hablar Tomemos juntos un café Hola, ¿cómo estás? Quiero hablar Hola, ¿cómo estás? Quiero hablar Hola, mi amor, hola, querida, hola, buen día Hola, 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 hola En el mundo en que yo veo Siempre hay cuatro esquinas En las tres esquinas y esquinas Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el vial Ni todas ni estrellas Para mí no alumbre el sol ¡Vame todo el cielo! ¡Vame todo el cielo! Ay, oye. Ay, tápate, mí se alegra Ay, 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 perdido de esperanza Ay, así solita Llega mi vela ¡Gracias! ¡Ah! Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no se haya el cariño ni la voz Ni la voz de nadie Aquí me paso los días Y las noches enteras Solo vengo de recuerdo Eterno de mi madre Solo vengo de recuerdo ¡Ay, ay, ay! El día en que la muerte ¡Ay, ay, ay! Me llevé a estar con ella ¡Ay, así ya! ¡Gracias mi suerte! ¡Hasta el día! ¡Hasta el día que me muere! ¡Hasta el día que me muere! Ay, que solo es doble Ay, que solo es doble Ay, que breve es doble edad Vivir en esta condena Ya no quiero sufrir más, no, no, no Más de la pena Ay, que solo es doble 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 Cambiará mi suerte Compañeros de policial Gente de todas las clases ya Ya no tiene corazón Ni no saben lo que hacen Solo con mis penas Solo con mis penas Solo con mis penas Solo con mis penas Solo sonido Solo con mis penas Solo con mis penas Solo con mis penas Solo, solo, solo Solo con mi condena ¡Balá! 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 Si todo el tiempo, viví consciente de tu falso amor ¡De tu falso amor! Si tú creías que nos vacía de tu proceder ¡De tu proceder! ¡Balá! 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 Hoy tú me pides, me solicitas Hoy tú me arreglas, también me imploras ¡Que te despertú! ¡Que te despertú! Hoy tú me pides, me solicitas Hoy tú me arreglas, también me imploras ¡Que te despertú! ¡Que te despertú! Yo no soy Dios para perdonar Yo no soy Dios para perdonar ¡Tu mala intención! ¡Tu mala intención! ¡Que te despertú! ¡Que te despertú! ¡Yo no soy Dios para perdonar ¡Que no soy Dios para perdonar! ¡Yo no soy Dios para perdonar! Para Mauricio Para Mauricio Por eso yo hombre para olvidar que me fallaste Pero ya ves que la vida es justa Pero ya ves que la vida es justa A todo Dios me gusta A todo Dios me gusta Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para olvidar Pero soy Dios para perdonar Pero soy hombre para olvidar Ay, muchachas Pero qué mala decisión Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para olvidar Yo no soy hombre para olvidar Pero soy hombre para olvidar Al fallarte ¡Ale! La inocencia del amor de mi hermano Pero soy hombre para olvidar Pero soy hombre para olvidar Ahora Ahora, ahora y otra Yo no soy Dios para perdonar San Ignacio La chica de rojo Y la enfermera Para Marcos de Ituzangó 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 Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Lo que a mí me gusta Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Lo que a mí me gusta Mira lo que me regalaron, José Que bonito Para los hichas del taller Hola Ramita Estoy acostumbrado en la luz de madrugada Te has dormido toda la noche Y no justificas que sueldo más Acepto a cualquier ángel que me quiera Y no me dejes De amar y sabes, sabes No te puedo olvidar, sabes Hácelo cantar a la gente que quiere cantar, vamos Pasa donde vaya Vamos todos Y sabes Estás tú Acepto a la gente que quiere cantar, vamos De corazón a corazón Gracias Axel, querido Axel Pico San Pablo Para Luca Isair Para Flor Para Flor Para Flor No puedo escapar de ti Vas a donde vas a escapar Y ya ves, ya ves No te puedo olvidar, ya ves Que no puedo escapar de ti Aquí, vaya donde vaya Que estás tú Me voy a cantar a Bacio de la Madrid Gracias por todo Nos vemos la próxima Mañana, mañana, ¿dónde nos vemos mañana? Capitán Blue y Kiel Allá nos vemos todos mañana Capitán Blue XL Mauricio, Juan, Zahí Y Adela Los espero mañana todos en Capitán Blue XL ¡Gracias! 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 Para la Fundación Pensando por un Sueño De mi amigo De mi amigo De Charlie Bella Vista Que no se acabe el amor Alguien lo empujó al vacío Se nos acabe el amor Lo mató la rutina Está al borde de las muertes Hacia el punto de perderse Allá nos quedan ganas De enredarnos entre las papas Se caminó la tenora Se nos sacaban los ganas Y ya no estamos ni en ganas Tengo muchas ganas Ganas de amarte Y demostrarte Cuanto te quiero Eres tú mi locero No me abandones Nadie más No borremos nuestra papas ¡Alto! Nadie ocupa mi corazón ¡Revivemos nuestro amor! ¡Trageré! ¡Que no se acabe el amor! ¡No! ¡Nunca! ¡Que no se acabe el amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Que no se acabe el amor! ¡Nunca, nunca! ¡Que no se acabe el amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Dentrecito! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Baila! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gorrame fuerte, nena! ¡Vamos a bailar! ¡Gorrame fuerte, negra! ¡Vamos a gozar de este ritmo con sabroso! ¡Sin perder el compás! ¡Si te apuras, no te quedas si guielo hasta alcanzar! ¡Es un cuartetazo, negra! ¡Tiene tropical! ¡Tiene salsa! ¡Tiene bambú! ¡Tiene algo especial! ¡Movilizo tiritantes! No te dejes escapar ¡Contagiós el estrizante! Agarrame nena, quiero bailar contigo, sí Apretado así, agarrame nena Quiero bailar contigo, sí Siempre aún no quiero, negra Apretado así, sí Dice Este ritmo se baila así, con los pies tirados por un lado Moviendo tu cabecita, pero nunca separado Este ritmo se baila así, con los pies tirados por un lado Mirando tu parejita, pero nunca separado Agarrame nena, quiero bailar contigo, sí Apretado así, agarrame nena Quiero bailar contigo, sí Siempre aún no quiero, negra Apretado así, sí Ojo con ese negro, bohén Agarrame nena, quiero bailar contigo, sí Siempre aún no quiero, negra Apretado así, agarrame nena Quiero bailar contigo, sí Siempre aún no quiero, negra Apretado así, sí Apretado así, sí Apretado así, a pies tirados Vamos a tirar la casa por la ventana Disfruta los hoy, no te quepa la mañana Si con este ritmo, que lo pasas de mal Hay que sonreír, que la tristeza te mata Vamos a tirar la casa por la ventana Hay que disfrutar las penas del alma Debes levantar la depresión y la fruta Hay que sonreír, que la tristeza te mata Si con esta onda ya, jamás por qué esperas Esta onda sigue igual, ven para cualquiera Si con esta onda ya, jamás por qué esperas Esta onda sigue igual, ven para cualquiera A la chica de lagrido Baila en gol, baila en gol Vamos a tirar la casa por la ventana Debes levantar la depresión y la fiaca Que con este ritmo, que lo pasas de moda Hay que sonreír, que la tristeza te mata Vamos a tirar la casa por la ventana Debes levantar la depresión y la fiaca Debes levantar la depresión y la SFX Debes levantar la depresión y la fruta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Papi, yo Tú me has mordido en el cuello Mira tu pelo, que no vuelvo a estar ¿Qué era él? ¿Cómo va a saber tiempo? Debemos irnos, no me pidan ni más Ay amor, ay amor Intentemos desayunar Ay amor, ay amor Y después descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar Ay amor, ay amor Intentemos desayunar Ay aquí Primero de mayo En el centro Yo creo que no voy a ir a trabajar Con la reza, con el cintotar Ay, que más me va A la rama Los hinchas de grano Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Intentemos desayunar Ay amor, ay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar Estando así, con el cintotar Que más me da Ay amor, ay amor Intentemos desayunar Ay amor, ay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar Estando así, con el cintotar Que más me da Nos vemos el sábado Mañana nos vemos Si Dios quiere En Punta Alvear XL Chao, gracias Me voy acá para saludar a la gente Me voy a Oye, para, para, bajo yo Bajo yo, bajo yo Me llaman el renegado Porque son de dos Mi propia ley Soy de defensa de los pobres Abandonado Sin por qué Me llaman el renegado Contra la corriente Yo viviré ¡Eliad! Luchar contra la injusticia Es mi destino Y lo cumpliré ¡Eliad! ¡Renegado! 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 Dicen que soy Porque lucho Contra el arco El racismo Y la democracia ¡Renegado! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja! ¡Vaila, baila! Nos esperamos a todos mañana El Capitán Blue XL Junta al Viarre XL El Domingo la famosa Vienfestina Gracias a la bailarina Riggi Para el Negro Vázquez Para la Silvi Los vemos Lolo Loli La Madrid Renegado Soy un renegado Y los desamparados Renegado Soy un renegado Para el Leone Renegado Renegado Para el Negro Vázquez Que se nos casa Alexis Renegado Renegado Chau, chau, chau Para el Negro Vázquez Para todos ustedes Nos vemos Día Muñoz Los dejo Gracias Love Gracias Gastón Hasta la próxima Si Dios quiere Chau Chau Arguello Los hinchas de Instituto Los hermanos Caí Para mi amigo Vito El Peluquero Chau Chau Paulo Vane Para la borracha Te lo juro por mi perro Nos vemos Hasta la próxima Si Dios quiere Chau Ven y regresa a sus hogares Chau 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 Nos vemos